¿Cómo hace que eso se inspire para rendir al máximo? La inspiración es la clave. ¿Cómo hallamos la inspiración para superarnos cuando no nos queda otra opción? ¿Cómo hacemos que los demás también se inspire? A veces yo traveste el trabajo de ellos. Todos debemos superar nuestras expectativas. Soy el amo de mi destino. Soy el capitán de mi alma. Hay magia cuando sigues luchando más allá de tu resistencia. La magia de darlo todo por un sueño que nacia más bien, aparte de ti. Si enteras, si te esfuerzas más que los demás, ganarás. Quien lucha sin descanso, triunfa. No puedes hacerlo, solo debes creer en ti. Un momento de dolor merece la pena por toda una vida de gloria. Y si ganamos, lo alabamos. Y si perdemos, lo alabamos. Bailo porque la danza puede cambiar cosas. Un movimiento puede liberar a una generación. Un movimiento te puede hacer creer que eres algo más. Y hay movimientos que pueden hacer que un chico, que su vida es la danza, tenga esperanza y pueda ser especial. Un movimiento te puede hacer creer que eres algo más.